Compañeras, diputados y todos quienes ven a través de las plataformas. Rabia, indignación, vergüenza. Estos son algunos de los calificativos que merece el inhumano actuar de elementos de la Policía Municipal de Tulum el pasado domingo. Una mujer, como bien se ha mencionado aquí, asesinada en un claro acto de abuso policial. Sí, también son lamentables y nos han comparado con hechos como George Floyd de Estados Unidos en todas las noticias nacionales e internacionales que se han repetido este caso similar con Victoria. Una inmigrante salvadoreña que buscó con todo derecho más oportunidades y mejor calidad de vida en Tulum. Hoy el violento actuar de la policía dejó huérfanas a dos niñas. Una familia con visa humanitaria hicieron de Tulum su casa. Misma casa que ahora las arroja a la incertidumbre, abandono y al olvido. No solo asesinaron a una mujer, destrozaron la vida y sueños de una familia entera. Ahora, después de este acto, les pido a las autoridades responsables no lavarse las manos con declaraciones a modo o entornos controlados. Victoria no murió, no falleció, no perdió la vida. La asesinaron. Como lo quiera nombrar, las acciones de la policía municipal, el mando único, pero que no haya pretexto ya. Este suceso deja claro también que la formación y la capacitación del personal de las corporaciones policíacas en Quintana Roo es tan corta como deficiente, particularmente en lo referente al uso de la fuerza y el respeto a sus derechos. Me permito mencionar que en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, el objetivo en materia de seguridad era fortalecer los cuerpos policiales para proteger a las y los ciudadanos y estar seguros. La meta, que el 100% de los elementos policiales cuenten con el certificado único policial al término de la administración. Y por mencionar algunas cifras de lo autorizado para dichas capacitaciones desde este Congreso, en el 2018 se autorizaron 483.340.000 pesos. En el 2020 se le sumaron 62 millones. Y el presupuesto autorizado en el 2021, 557 millones para el programa de capacitación y atención de cuerpos policíacos. Estamos muy preocupados quienes vivimos en Tulum de tener que observar todos los días homicidios, balaceras y delitos sin que la autoridad de ningún nivel se atreva a actuar. Porque no conformes con el feminicidio, el asesinato de Victoria, Tulum vivió la jornada más violenta de la que hemos tenido memoria el pasado sábado, domingo y lunes. Mañana, tarde, noche, en todas las colonias, en zonas turísticas, los cuerpos de emergencia hicieron presencia en distintas colonias de la ciudad por ataques de armas de fuego, balaceras y hechos de sangre. No queremos que nos roben el sueño y las ilusiones. No es sólo lo que nos afecta en materia de turismo a nivel internacional a este hermoso destino, a Tulum y a todo el estado de Quintana Roo, sino también es que queremos vivir en paz y vivir en el Tulum tranquilo que todos merecemos. Tulum es nuestra tierra y la vamos a defender. Es cuanto. Muchas gracias.